Un abrazo a mi hermano, uno de los más completos, o el showman de estos nuevos tiempos, que es Silvio Mora. Un abrazo para él. Bueno, ya hablamos hasta en la zona de hilaridad, de jocosidad, de humor, con el Robin, de todas las salsas y todas las cosas. Una de las noticias y hechos que ha entrado al año que recién comienza, 2011, es la repatriación de haitianos. Se ha criticado mucho, pero vamos a ver lo que dice el senador por Peravia, Wilton Guerrero, de esta acción. Adelante. Está a la vista de todo el mundo, la cantidad de niños y niñas pedigüeñas que están en los semáforos de Santo Domingo y de otras ciudades menores de edad. Entonces, las autoridades deben investigar cómo esos menores de edad han podido entrar al país, quién lo ha entrado, no hacerse los locos. Migración es una cenicienta. A la dirección de migración no se le da absolutamente ningún recurso para nada. Eso es una institución que está para pagar la nómina de sus empleados. Pero no se le da absolutamente ningún recurso. El gobierno no lo tiene como una institución importante para el país. Bueno, ahí estamos viendo las declaraciones de Wilton Guerrero, el senador por Peravia. Y ahora vamos a hablar en serio, porque tú esos carajitos que dice Wilton, es verdad, aquí el gobierno se está haciendo de la vista gorda, como dice Wilton. Entonces, vos no seamos pendejos, porque vamos a cada semáforo y vemos 14 carajitos con una mujer. Entonces, ¿y entonces? ¿Quién lo pone? La mamá, el papá, un empresario, pues sí, porque aquí maestro hay empresarios. Usted le pregunta, ¿y qué usted dice? Que yo soy empresario, empresario, sí. Pero empresario es que con 7 cojos y 16 haitianos pidiendo en la esquina. Ya es un empresario en este país. Entonces, es verdad que a inmigración no se le da recurso, no se le da el recurso suficiente. Pero no nos hagamos lo pendejo. Porque lo que está a la vista no necesita es pejuelo. Entonces, no hay que irnos a la frontera, ni a Santiago, sí, paso por paso. Pero ¿y si yo veo 14 haitianitos pidiendo? Vamos a averiguar, vamos a limpiar, vamos a ver si están aquí en el país, si están correctamente en el país. No pueden hacer eso. Tranquen a los papás. A los papás o al empresario, entre comillas, que hay que trancar. Muy atinadas, como mayormente, aunque a veces se le va la guagua al senador Wilton Guerrero, pero muy atinadas los comentarios del senador. Un aplauso al senador. Muy atinado. De verdad, merecido. Ahora bien, yo no tengo una en contra. Absolutamente nada. Nunca he ido a pedir un anuncio. Ni nada por el estilo, yo ni lo conozco. Y es todo un exitoso en el área empresarial. Pero lo que tiene que ver con la energía eléctrica, Marrancini. Vamos a ver lo que dice Marrancini con este petróleo allá y esta subida de los carburantes. Adelante, señor Melón. Yo no creo que el aumento de la facturación realmente se sienta hasta el mes de abril. Uy, que se va. Está bien eso. Yo lo aplaudo ahora. En mi casa, a las 8 y 35 se fue la luz y vino a las 5 y 40, Marrancini. Yo le pregunté a la persona que trabaja en casa, no, ese mismo, que si él había desconectado la nevera para trabajar, para limpiar o algo. Maestro, no había luz. Entonces, Marrancini, ¿qué me importa a mí si me suben la luz? Quizás que no debería ser. Pero deme el servicio de luz, Marrancini. Pero a Pagini, deme el servicio de luz como ciudadano, me la merezco. Pero, entonces, no es un incremento, Marrancini, es un excremento esa baile. Yo voy a salir de ahí, mucha suerte, un recaudador increíble que es Marrancini. Besos para usted, Dios lo bendiga, pero usted, feo para la foto. Sin embargo, en mi ciudad natal de Santiago, se están quejando las amas de casa. ¿Cómo con qué? ¿Sin qué? ¿Sin lo marido? Ah, no, no, sin GLP, sin el gas. Carlito, no me digas esa mala palabra, sin el aire. Porque él me dice que las amas de casa están sin el GLP en Santiago. Vamos a ver las quejas eternas desde los gobiernos de Balaguer. No, no de Balaguer, no, de Malaguer, como decía, no. Se conspicuó, Balaguer fue bueno en muchas cosas. Pero, vamos a ver, ¿qué dicen las amas de casa del gas en Santiago? Nosotros somos amas de casa pobres y el gas nos lo han subido demasiado, muy elevado. Entonces tú vas a una planta de gas y tú pides, por ejemplo, 5 galones de gas, te echan 3 de gas y 2 de aire. Que no aguantamos como amas de casa porque estamos cayendo a pedazos, el dinero no alcanza para nada. Usted se manda del colmado y se va al hospedaje y están todos los precios igual, no hay control, no hay nada. Por favor, a Leonel que no tenga compasión a la amas de casa. Tú que trabajas en una empresa, que no tengas cómo moverte, acaso tú vayas a trabajar pagando, vamos a decir, 80 pesos diarios. ¿De dónde tú lo vas a producir? O tienes que ponerte a robar o tienes que hacer una cosa que tú no quieras hacer. Bueno, ahí está el gas. 9-11 Energy Drink, la bebida energizante número 1, 9-11 Energy Drink. Para usted fortalecerse en debilidad como está, Pastrano tiene que beber su 9-11 Energy Drink para que su esposa esté feliz. Atalló 9-11 Energy Drink. Y Vergadur, su poder sexual, Vergadur. Vergadur, perdóname Pedro, pero Vergadur, usted ahora va a ir al supermercado, a la farmacia, a cualquier centro comercial, y le va a decir, déjame un Vergadur. Y mañana se va a levantar con un desayuno continental. Vergadur. Azúcar. Ay, 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 la nueva discoteca de la zona oriental en la San Vicente de Paula, en Los Minas, está Azúcar. Ya lo sabe todo el mundo para disfrutar de esta discoteca súper chula. Azúcar negra. Ay, 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 ay. Tengo un amigo mío que, Dios mío, tú eres más dichoso que mi hermano Fran. Fran, estoy en el aire, mi hermano de Plaza Lejer. Un abrazo grande a mi hermano Fran de Plaza Lejer. Te voy a llamar desde que salga. Salúdeme al jefe allá. Un abrazo, mi gente de Plaza Lejer. Y les digo a ustedes, antifludes. Ahí no hay nada. Antifludes, fuerte con amantadine, el antigripal y antiviral. Antifludes, aunque usted no tenga gripe ni virus, usted se lo bebe porque es usted cuidándose. Antifludes, fuerte. Y pasamos con el próximo, el próximo fuerte de la comunicación. Mi hermano Joel. Seguimos, Cero Estrés. La mejor opción es ahora para usted ver en su pantalla. No se vaya porque todavía queda mucha música, entrevistas y el mejor humor aquí en el número uno. Cero Estrés. Pero wow, será. Si te tiro en mi cama, dice. Si te miro en la calle, dice. Si te tiro en mi cama, dice. Si te miro en la calle, dice. Si te mago en la disco, dice.